Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liffon Wong, de Estética Itala Spa, Lesbio Wong. El día de hoy vamos a hablar un poco de los masajes reductores. Vamos a hacer una técnica de masajes con unas pindas de café y un aceite de centella asiática. Para ello comenzaremos con unos movimientos de fricción tígito palmar, colocando el aceite de centella asiática que tiene propiedades lipolíticas, que nos van a ayudar a reducir el tamaño de las zonas adiposas. En este tipo de masajes es muy importante hacer un efecto de calentamiento y amasamiento. Una vez que hemos colocado el producto con el que vamos a realizar el masaje con los movimientos de fricción palmar, comenzamos con un movimiento activo de lleva de los dedos para ir haciendo el calentamiento local y hacer un estímulo en aquellas áreas en donde están las pequeñas panículas adiposas. Este tipo de movimientos pequeños nos sirven no solamente para trabajar en las zonas grasas, sino que también estimula el masaje de drenaje linfático. Siempre es importante en todos los masajes reductores acompañarlos también con masajes de drenaje linfático para lograr de esta forma eliminar a través de la orina todo lo que son las toxinas y los desechos. Este masaje lo vamos a combinar con unas pindas que son a base de café. En este contenido de estas bolsitas que ustedes están viendo, tiene café que tiene propiedades que son lipolíticas y que además activan el metabolismo celular. Hacemos unos movimientos que nos permitan abrir los canales energéticos. Y vamos a trabajar sobre la cresta ilíaca haciendo unos pequeños maniobras de amasamiento para concluir haciendo unos bombeos hacia los ganglios. Es como la especie de apertura para nuestro masaje reductor. Una vez que hemos empezado con la apertura hacia el masaje de drenaje linfático, nos vamos hacia la parte conocida como los oblicuos y de allí nos trasladamos al recto abdominal. Cabe destacar que aquí estamos haciendo una pequeña síntesis, pero estos tipos de masajes reductores deben incluir las piernas, la zona dorsal, los brazos y las maniobras que se acompañan, como las que vamos a realizar en este momento, que son las propias maniobras de amasamiento, deben realizarse de esta forma, de manera enérgica, rápida y profunda. Es probable que en el momento en que le estén realizando el masaje reductivo con las maniobras de amasamiento, puedan resultar ligeramente dolorosos, sobre todo si nos encontramos con edemas o lo que llamamos celulitis edematosa. Es aquella celulitis que se encuentra con las panículas adiposas más crecidas y que muchas veces suele ser dolorosa. Estos movimientos deberían realizarse aproximadamente 100 por zona. 100 en los oblicuos, 100 en los rectos abdominales y 100 en los otros oblicuos. Este tipo de maniobras se puede acompañar con las técnicas de nudillo. Con los nudillos vamos destruyendo zonas localizadas, los pequeños adipositos. Pero lo más importante de estos movimientos es producir lo que se llama la acción hiperemeante. Una acción hiperemeante no significa más que un incremento de la temperatura corporal localizada para que de esa forma las panículas adiposas se hagan más pequeñas, se hagan líquidas y sean eliminadas por la orina a través de los beneficios del drenaje linfático. Obviamente, como les comentaba anteriormente, todos estos movimientos se realizan en todo el cuerpo. En la zona de las piernas, en la zona de los brazos, en la zona dorsal. Y si lo acompañamos de otro tipo de beneficio que nos da la alimentación y los ejercicios, obviamente la persona va a tener no solamente la reducción de medidas moldeado del cuerpo, sino también una reducción de peso. Aquí podemos notar la acción hiperemeante, como hay un enrojecimiento en la zona donde estamos trabajando. Y para obtener unos máximos beneficios, hacemos unos movimientos transversales con las pindas a base de café con sus beneficios lipolíticos, sumados a los beneficios lipolíticos del aceite de centenia asiática. ¡Gracias!